Porque nuestro amigo, el Gori, aprendió algo de magia, seguro que sí, y va a ser una aparición especial. ¿Va a desaparecer el Gori? Sí, sí, sí. ¿Va a desaparecer el Gori? A ver, haremos. Ahí está. Y... ¿Dónde estás, Gori? ¡Guau! ¡Muy bien! Ahí está, Gori's Copperfield. Y... Una lucrita. Atención todos. Y... ¡Uuuh! ¡La partió! ¿Le pegó? ¿Y era una moneda de verdad? Claro que sí. A ver. Ya está, me impresionó, de que se... Que le pegue la masticada. A la moneda de una luca, este Gata. ¿Habrá prendido? Ahí está la moneda, ¿eh? Vas a romper la moneda igual, la vas a partir por la mitad. Mostrarle por favor a la gente cómo hace los magos. Una moneda... Totalmente... Ahí está, de dos lucas. ¿Todo bien? A ver. ¡Guacala! ¡Guacala! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¿Estás bien? ¡Uy! ¡Sí, no, no! ¡Pontó una de cinco! ¡Pontó una de cinco, Lu! Johnny, la gente está muy loca. ¡Muy bien, Goss! ¡Ahí está la prueba clara! ¿Pero qué significa este truco? ¿De verdad lo has hicido? ¿Lo has practicado de verdad? ¡Sácalo, lo saca por la oreja! ¡Usted tiene que superar eso! ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está el príncipe! ¡Vacá! ¡Qué rico! ¡No está concentrado con el esposo! ¡Nada! ¡Está buscando el esposo! ¿Querés que te ayude? ¿Ah? ¿No? ¿Querés que te ayude? A ver... ¿Puedo dar uno? ¿Y puedo salir a cada uno? ¿Entendré el fierro? ¿Eh? ¡Ahí está! ¡oooo! ¡Vacá! ¡Ahí está! Johnny, la gente está muy loca Excel Aprendeo rápido Por favor, vaya, lo vamos a hacer desaparecer Gracias, de verdad En serio, este puede comenzar a apostar ahora en el nuevo show Ahí está Va a desaparecer el Gory despidiéndose de su sector Gracias, Gory Que te vaya muy bien La gente está muy loca Johnny